Hola que tal amigos espero que todos se encuentren muy muy bien aquí osvalosereporta con un nuevo video para el canal y en esta oportunidad me han pedido realizar un dibujo un tanto sencillo gracias a los maestros y a los estudiantes quienes me han escrito para realizar este dibujo ya que he leído de que proyectaron uno de mis vídeos en sus clases espero me puedan enviar una fotografía sobre ello así que comencemos estaré utilizando una hoja de 80 gramos común y corriente y por la parte de atrás estaré utilizando tres hojas más para suavizar al momento de colorear lo que haré a continuación será difuminar un color salmón en esta oportunidad estoy utilizando los lápices de colores de la marca fabel castell dejaré esto por un momento ya que me servirá a continuación ahora afilaré el color café medio y lo pondré por esta parte esto ocupará por lo menos la mitad de la hoja ahora aplicaré un color verde mar de manera muy suave para que pueda lograr este tono mayormente este será un dibujo de tonos muy suaves aplicaré un poco más de café medio si fuese necesario esta parte del dibujo al final he decidido cambiarlo así que por el momento deseo que no lo realicen tomaré un café medio y realizaré esta línea más o menos en esta parte y empezaré a crear el césped de de manera constante esto puede llevar un poco de tiempo pero ustedes pueden realizarlo tranquilamente ahora tomaré un marrón claro esto más que todo será el color principal en esta parte estábamos por acá así Ahora tomaré el color acre y empezaré a aplicarlo sobre el color marrón claro, aunque esto tendrá un poco más de altura. Ahora tomaré un color sepia y empezaré a crear las ramas del árbol tanto como el tronco. Agregaré un poco más de césped con este color en toda esta sección. Seguiré colocando más ramas, dejaré esto a una velocidad no tan rápida para que lo puedan observar. Seguiré colocando más ramas del árbol tanto como el tronco. Seguiré colocando más ramas del árbol tanto como el tronco. Seguiré colocando más ramas del árbol tanto como el tronco. Al igual en esta parte pueden variar un poco el color utilizando un color marrón obscuro. Agregaré un poco más de césped con el color acre. al igual que en esta parte. Voy a crear alguna línea horizontal y a difuminarlo hacia abajo, de esta manera. Voy a utilizar un poco de color café en esta parte para darle una tonalidad obscura. Ahora utilizaré un verde cromo y lo aplicaré por la parte de abajo, de esta manera, difuminándolo un poco y creando un poco más de césped en las áreas blancas que haya dejado. Al igual puedo ir intercalándolo con el color marrón claro. Utilizando un lápiz o puede ser un crayón de color negro, trazaré la silueta de dos gansos. Ahora utilizaré un marcador para rellenarlo. Utilizando un color negro voy a empezar a crear la sombra, creando unas pequeñas líneas. En esta ocasión estoy utilizando un poco de color celeste para darle un poco más de tonalidad en las siguientes partes. Tomando un lápiz voy a dibujar varios pájaros en distintos lugares y en diferentes posiciones. Luego los repasaré con un marcador. Tomando nuevamente el color celeste puedo añadir algunas líneas en esta parte. Ahora utilizaré un poco de amarillo verdoso. Puedo utilizar un tono chocolate o un marrón obscuro y aplicarlo en varias ramas. Tomaré un color marrón y empezaré a crear algunas montañas en esta parte. Del lado izquierdo utilizando este mismo color empezaré a darle un poco de sombra y realizando una difuminación hacia abajo. Le daré un poco más de sombra, al igual puedo ir intercalándolos con el color marrón claro. Tomaré un poco de color aqua y voy a difuminarlo en esta parte. Y sobre ello voy a utilizar un poco de marrón claro. Tomando el color marrón obscuro, en esta parte lo aplicaré con un poco más de fuerza. Y debajo de ello estaré utilizando un café medio. Tomaré un poco de naranja pálido, mezclándolo con un poco de salmón. Y empezaré a difuminarlo con un poco más de fuerza. Tomando solamente el salmón realizaré varias líneas en distintas partes. Al igual puedo utilizar un poco de color rosa. Tomaré un color marrón y voy a repasar algunas ramas para intensificar el color. Al igual puedo crear nuevas. Puedo aplicar este mismo color en el césped, solo en varias partes. Ahora utilizaré un naranja medio y empezaré a agregar algunas líneas más por debajo de las líneas del color salmón que había creado con anterioridad. Como podrán observar estoy aplicando los colores de una manera un tanto suave, pero al darle un poco más de intensidad se podrá observar de la siguiente manera. Lo que hice fue intensificar un poco el color salmón en la parte superior difuminándolo hacia abajo. Al igual le he aplicado un poco más el color aqua en toda esta parte y un poco más de verde mar. Y en esta parte no he tocado nada, he aplicado con un poco más de fuerza el color marrón claro de esta manera. Muy suave pero a la vez detalladamente. He creado un poco más de césped para que se pueda observar así. Aplicaré un poco más de color para poder finalizar. Espero les haya gustado el video, muchísimas gracias por seguir apoyando día con día este canal. No olviden dejar manita arriba y compartirlo ya que me ayudaría muchísimo. Les envío un fuerte y enorme abrazo y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.